Hay una vibración de amor tan, pero tan hermosísima, que siento que Facundo Cabral, al que admiré, admiro y admiraré, me está pidiendo que lo traiga a esta luz. No crezcas mi niño, no crezcas jamás, los grandes al mundo le hacen mucho mal, y el hombre ambiciona cada día amar, y pierde el camino por querer volar. Vuelve bajo, corre aquí abajo, y está la verdad, eso es algo que los hombres no aprenden jamás. Teógenes, cuando caminaba por el mercado, y seguramente nos debe pasar muchísimas veces a todos nosotros cuando vamos por el mercado, pensamos, cuántas cosas hay en el mercado que yo ya no necesito. Es decir, que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Es decir, que el que vino a conquistar, no pudo disfrutar de lo que conquistaba, porque su soberbia no le permitía disfrutar porque había que seguir conquistando. Es decir, que jodiendo, se jodió. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que estar equivocado, quien quiere encontrar, firmando que quieras la felicidad. Vuelve bajo, porque abajo está la verdad, eso es algo que los hombres no aprenden jamás. No aprenden jamás. No aprenden jamás.